O sea, él ve una cucaracha y él se transforma y dice que... Hasta que le saca el último bufo así, o sea, re... Estábamos almorzando, pues como estábamos en familia, empezamos a hablar como del pasado, recuerdos. ¿A la hora del almuerzo? Sí. ¡Ya! No voy a decir las rancheras porque yo lo he visto escuchando rancheras. ¡Holi! Bueno, chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Georgie. Y yo soy Clary. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un video que no es nada nuevo, no es nada inventado. De hecho, ustedes ya lo han visto en otros canales. Así que hoy vamos a hacer nuestra versión. Para eso invitamos a unos invitados. Muy invitados. ¿Qué invitamos? Por la invitación que le enviamos. Para hacer este reto de parejas. Así que vamos a ver cómo nos va. Entonces, chicos, hoy nos acompañan... Eilin y Edwin. Bueno, ella es mi hermanita para los que no lo saben y Edwin es mi cuñado. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros hicimos unas preguntas para ellos y ellos hicieron unas preguntas para nosotros. Entonces, nosotros le vamos a preguntar, no sé, por ejemplo, a Edwin, ¿cuál es el color favorito de Eilin? Ella tiene que anotar su respuesta. Luego, cuando él la diga, comparamos si coinciden. Si coinciden, obviamente se llevan el punto. Si no, pues se separan. No, mentira. Ya hicimos un compromiso de que pase lo que pase aquí, no va a afectar la relación. Seguiremos juntos. Hagamos un piedra, papel o tijera, ¿ustedes dos? ¿Listo? ¿Nosotras dos? Sí, ustedes dos. Ah, ya sé. Yo siempre espero tan húper. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Qué pasó? Es que no vi, no vi. Perdió claridad. Ah, ok. O sea, empieza. En el momento hubo un empate olímpico, en el segundo momento igual fue empate olímpico, y en el tercer momento... Es que yo no voy a ver esa hora. ...vivemente derrotada. Y moré atrás. Sí, yo vi qué pasó. ¿Quién empieza entonces? Clarita. ¿Ustedes? ¿Qué? No, yo perdí. No porque ya perdió, ustedes ganaron. No porque el empezar no es un premio. Bueno, empecemos nosotros. ¿Listo? Listo, la pregunta es... Edwin, ¿cuántos hijos le gustaría tener a Aileen? Dos. Una niña y un niño. Pero lo tiene re clave. Pero lo tiene re clave. Lo ya puedo mostrar, ¿eh? Muy bien. Yo creo que hasta si le pusiéramos nombre... La niña se va a... Pero sí, ¿le tiene nombre a ella? No. Tampoco. Ropa sí, pero nombre no. Clarita, ¿qué comida podría comer todos los días Jorge? Todos los días. Él no se va a cansar. Obviamente sabemos que no es la pasta. Uy, madre, es que hay muchas. Diría, no sé... Yo lo he dicho. Sí, sí, sí. Sí lo he mencionado mucho. ¿En serio? Sí. Y esa que yo conozco. Está acorchada. Voy a decir patacones porque no sabría qué decir. Uy, mi amor, te descachaste tan vaina. A ver. Ajá, ¿sí ven? Sí. No sabes. Lo sabes. Y que tengas la yemita blandita. Bueno, al menos ya sabe que... Que yema dura. Exactamente. No, y ustedes saben que a mí no me gusta el huevo frito, por eso lo como revuelto. Y lo como todos los días y no me canso de huevo. Sí. Y lo sabe y tú lo has mencionado. Pero deberías decir huevos sin yema. No, huevo, huevo. O sea, primer conflicto de vida. Bueno, Aileen, teniendo en cuenta que Edwin es músico y por ser músico obviamente le gusta la música. Sí. ¿Cuál es esa canción que Edwin no dejaría de escuchar nunca? ¿O que la tiene pegada y su canción favorita? Sí, yo sé, pero es que no sé cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. ¿La puede cantar? Sí, pero ahora tampoco me acuerdo. Por lo menos que digan cómo dice. ¿Qué día lo hablamos? Sí, 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 yo sé. ¿O sin pistas? ¿Cómo así? Ay, Dios mío. Sí, no. ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron de la canción? ¿Que no le gustaba? Ella me dijo, yo sé cuál es la canción que a ti te ha gustado más. O sea, ¿lo tiene claro? Sí, sí, sí. Se nota que la tiene claro. Me lo preguntó casual. Ok. Tengo dos opciones, ¿sí? Pero tienes que escoger una. Pero una, una. Es que, Dios mío. Es que la tengo ahí. Género. La bikina, ¿sí? La bikina. A ver. A ver, ya muestren. Si quieres. Ah, es que yo las confundo. Sí, no, pero esa es la de si quieres. Sí. Y la, ah, sí, sí. ¿Y no la mía? No, la bikina es de... De... Yo pensé que era compa. Problemas, problemas. Es que yo no me hice esas canción. Problemas, emociones racheras. ¿Cómo que no? Pero no todas. Pero que hasta me hizo ponerla. Sin conflicto, sin conflicto. Lo que es que ya a uno de tanto escucharla le gusta. Sí, sí. Entonces uno... No me conoce. Se va aplazando el papel. Jorge, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de la mamá de Clarita? Uy, no, se agarra. Usted, me imagino que cuando su mamá cumpleaños, Jorge la felicita. Sí, sí, es verdad. Claro. Y fue hace poco. Ajá, bueno, sí. Exactamente. Uy, no, para verano exactamente. Uy, no, es que yo estoy tomando para las fechas. Ay, no, sí, claro. Fue reciente. ¿Fue reciente? Sí, claro. Uy, me amo. Pudo haber sido querido. ¿Y no se acuerda? Sí. ¿Hace una sola? Esta mañana. Uy, Dios mío. A ver, sí, yo creo que fue hace... Complicado. Sí, como hace un mes yo creería. Y yo confundo mayo con marzo. Sí, sí. Perdido. Yo eso creo que fue marzo. Es la fecha de cumpleaños de la mejor amiga de la mamá. Mamá es mamá, no, sí. Suegra es suegra. Listo, voy a decir, me voy a ir por marzo. Ahora la fecha es lo más difícil. Marzo, mírame a los ojos y dime la fecha. Ocho de marzo. ¿Listo? La respuesta es... ¡Uy! ¡Correcto! Es que reciente... ¡Ay, pero! Marzo, brin. El año pasado. No jodas. Es que reciente. Pero, ¿qué tal? Edwin, describe la cita perfecta para él. Ni ella lo sabe. Bueno, pongámoslo más fácil. ¿Qué es eso que tiene que haber en ese momento que usted diga esto no puede faltar? En la cita. Porque sabe que la va a matar. Sí, o sea que... El todo. Yo. Oye. ¿Quién me va a matar? El mariachi. El mariachi. Eso está difícil. Ya, ya. ¿Ya? Bueno. Ahí está. Yo digo... Póngale acá, póngale acá. Ok. Que no nos puede faltar en la cita. Ok. Es así, no sé. Piensa que no pueda... Sí, piensa en todas sus citas. ¿Qué es eso que no falta? No falta. No falta. Siempre está presente ahí. En puntualidad. Ay, no. Aparte de eso. La rabiecita que me saca. Siempre está la Coca-Cola. O sea, ¿ya muestra? Sí. Sí. A ver. Expliquen para los que nos van qué es. Bueno, Brangus es un negocio. Es un negocio de comidas rápidas que quedan rameriquí. Entonces, por lo cual es el mejor. Siempre que salimos, siempre que vamos allá. O sea, ese es un lugar de... Sí. Exacto. Entonces, no hay compas. Ya no nos dan ni carta. Sí. No, ya saben nuestro pedido que es la salchipada. Entonces, para Clarita. ¿Cuál es la música que menos le gusta a Jorge? Música que menos... Menos. O sea, que llega el género y no la... ¿La cambia? La cambia. Ay, yo sí sé. Pues, de la hermana. No, pues, de la esposa. Yo diría que... Yo diría no, dígame lo que es. Pues, yo sé lo que le gusta. Si no me he puesto a dar igual lo que no le gusta. Que falle. Que falle. Es de todos los géneros que yo escucho. Porque yo soy recrozober. O sea, yo escucho... Sí, eres súper cruzober. De todo. Pero hay una que... Pero hay una que yo sé, pues, no está en mi lista. No voy a decir las rancheras porque yo lo he visto escuchando rancheras. ¿Un minuto así es? ¿Dónde digan los rancheros? Voy a decir... Es que no sé ni siquiera cómo es ese género. Sé que a él le lo molesta cuando yo lo... Que son canciones revijas que yo canto. Y él como, ¿qué es eso? ¿Por qué escucha eso? Pero no sé específicamente qué género es. Sí, pues... Entonces... Tres. Es que... Música de cantina. ¿Por qué no me sé qué género es? ¿Lista? ¿Lista la respuesta? Dime una canción de ranchera que me hayas visto escuchar a mí. Yo te vi cantando con Edwin allá a las de... Pero es que una cosa... A ver, ¿qué pasa? Ahorita está pegada de compa. ¿Qué le parece eso? No, con este Edwin, no. Con el otro Edwin. Y te la sabes. Ah, pues... Pues que no se sabe las canciones porque las escucha... Yo no sé si es una canción de Vicente Fernández por estarla escuchando. Pero es que hasta él las ponía. Por eso le dije... No, que te le dije. Dije ranchera porque usted es usted mismo... Uy, esta es re buena. Y la buscaba. Vamos a armar un conflicto. No, no. Yo mismo le dije, esto no estaría en mi playlist. No estaría en mi... Yo no la pondría ahí para escucharla mientras edito o mientras hago aseo. Cuando íbamos a Barranca, ¿se acuerda que Borrea dijo? Y a mí esa música de banda no me gusta. No, pues de banda. No sé si ranchera es... Sí, o bandera. Banda es como la de Compa, que me parece esa. Banda ranchera es Vicente, Fernando Fernández. Exacto, esa sí la hace... Sí. Me escucha, pero no me pone atención. Sí. Aileen, ¿qué es eso a lo que Edwin más le teme? Que yo me voy a... Pero déjelo escribir, porque no le toca escribir. Perdí, 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 perdí. A lo que más le teme... Sí, ya sea fobia o algo así, que él diga, uy, qué miedo, que tú ya lo hayas visto asustado. Pero hay que esperar a que le escriba, ¿sí? Sí, lo estaba pensando ahí. Ella está escuchando el ruido del rotulador. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¿Listo? A Edwin lo que más le teme es ir a los hospitales. Eso es cara de... O sacársela a cortar. Bueno, también hay dos más, pero hay otra cosa que... A ver, que las cucarachas... Ah, pues ya. Bueno, es que no, es que no siento que eso ya no es un temor, eso es como una rabia. Pero obvio... Porque es que él vio una cucaracha y él no puede como... Ay, la maté. O sea, él vio una cucaracha y él se transforma y dice que... Hasta que le saca el último bufo así, o sea, re... ¿sí? Pero pues obvio... Así empiezan los asesinos seriales. No. Pero eso de esto ya es... No, yo creo que le temo más a las cucarachas que ir a un hospital a sacarse de acordarle que hay una... No, no escaló. Ya no, güey. Bueno, pero ¿qué ser humano no le tiene miedo a las cucarachas? Sí, pero es que usted una cucaracha y usted corre o... Pues a mí no me da miedo, a mí me da asco. Un día me tocó una cucaracha que hay yo que re... Y se me perdió la cucaracha y se me... Y se me marchó un piso y le decía... Y no durmió más. Jorge, ¿qué se le facilita más a Clarita en el momento de la edición de los videos? Cortar. Pero no espero... No, yo lo tenía claro. Sí. Ahora hablamos todo el tiempo. Todos los días. Todo el tiempo. Ah, listo. Clarita es muy áspera cortando porque... ¿Qué pasa? Un video, un material que dura por lo menos una hora, ella lo agarra y en hora y media, dos horas, está listo. Yo me puedo echar todo un día haciendo eso. Cortando. Todo un día. Ah, muy bien, mi amor. Me conozco. Bien. Al menos un. ¿Ahí cuánto vamos? Uno a uno. ¿Ah, sí? Sí. Acabas de empatar épicamente. Ah, ¿qué es eso? No. Edwin. ¿Cuál fue la última vez que Aileen lloró y por qué? Escriba Aileen. Pero no contesto todavía. Ay, yo sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Sí. Yo creo que sí, me acuerdo. Pero hace fue hace un año, yo creo. Sí, la última vez así haya sido, bueno, y por qué, y por qué, ¿no? A ver. Que le dio un malqueño. No, pues uno puede llorar por muchas emociones. Sí, sí, claro. No solamente rabia. ¿Por qué lloraste la última vez? Hágalo llorar. Así sería la última vez. ¿Fue por algo mío? O sea. ¿Cómo así? ¿Cómo así? De pronto una película. No sé, tú lo debes saber. Pues creo que yo, o sea, fui a recogerla y no llegué al momento de ir a recogerla, ella se fue para la casa. Pero yo no lloré. No, no lloraste ese día. No. Que haya estado, que los dos. ¿Dónde hemos estado los dos? Sí, sí. Claro que tú la hayas visto. El día de la cena romántica. Listo. Tu respuesta es... Día de la madre. Oh my God. Sí, ¿se acuerdan? No me acuerdo. De las madres. Que estábamos almorzando y empezaron a hablar de... Ay, sí. Mi papá. Y de fondo estaba una música así sentimentale. Sí, me voy a contar el contexto. Estábamos almorzando. ¿Nosotros estábamos? Sí, claro. Sí, estábamos con la familia. Estábamos almorzando. Corchada por dos. No, sí. Estábamos almorzando. Ya me dejan hablar. No, lo que pasa es que ese día... Estábamos almorzando. Pues como estábamos en familia, empezamos a hablar como del pasado. De recuerdos. De recuerdos. ¿A la hora del almuerzo? Sí. Ay, perdona. Yo me la creí. Yo también. Y entonces, mi papá empezó a contarnos todo lo que tuvieron que pasar, las dificultades que tuvieron que pasar. Mientras mi papá contaba, estaba sonando una canción de Rebelde. Ay, sí. De esas tres suavecitas, re tristes y claro, cuando él empezó a ocurrirse la lágrima. Claro, porque yo era muy pequeña y yo no me acuerdo de nada y todos hablaban. Pero yo creo que se lo imaginó. Jorge, Javier, claro. Y yo era así, yo escuchándolos cuando... Clarita, si Jorge siguiera un equipo de fútbol colombiano, ¿cuál sería? Uy, aquí sí la voy a entender porque jamás hablo de fútbol. Nunca, nunca. Pero si hay un equipo que se... Digamos, o sea, yo analizando las preguntas, yo dije, Jorge, obvio no es nada de fútbol, ¿sí? Pero pues obvio... Sí, algo que diga, bueno, pues... Sí, digamos, listo. Digamos que de niño, sí tuve como un impulso de ser hincha. Cuando yo nací, el día que nací, vas a decir que el nacional. No lo he terminado de escribir, pero sí. Yo pico nacional. Yo también fui fan de niño de fútbol. Sí, mi amor. Ay, yo le voy a ir. Sí, fui, intenté conmigo. Nunca me ha gustado el fútbol, pero es como ver a mi hermano, a mis primos, todos. Que hay que nacional, yo dije, ay, yo también quiero. Sí, 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 eso es lo normal. A mí, yo sí fui fan hasta que una vez había hecho una final. El del verde es feliz. El del verde es feliz. Un día estaban como en una final y perdieron. Y lloré porque yo era muy fan. Y yo, no los vuelvo a seguir en mi vida. Pero no, es entendible. A veces se pierde. A veces se pierde. A veces se pierde. A veces se pierde. Por poner un ejemplo. Por ponerme. Mi amor, muy bien. Nosotros nos conocemos perfectamente. Como si hubiesen sido nacido con chiquitos. Muchas naciones. Y listo, chicos. Espero les haya gustado este video. Se hayan divertido muchísimo. Oficialmente somos los campeones. Yo pensé que nos iban a ganar. Sí, la verdad. Nosotros somos muy conocidos en pareja por tener mala memoria. Al principio los corchamos. Sí. Pero con preguntas puntuales. De hecho, adivinar. Con la respuesta del nacional no hay por bien serio. ¿Cómo se sienten ustedes a haber perdido esta batalla? Aún siguen los planes de... Quiero hacerme esa pregunta. Pues, ¿quieren seguirse casando? Lo importante es que sabemos cuántos hijos vamos a tener. Vamos a tener. Y lo importante es que sabemos dónde seguiremos comiendo. Y ya para terminar, nosotros tenemos una pregunta para ustedes dos. ¿Qué consejos le darían ustedes a esas personas que nos están viendo que son jóvenes, tienen su pareja, pero le tienen miedo a casarse? Tienen ese, como ese temor de... ¿Qué? No, no. Ah. Ese temor de tomar la decisión. ¿Por qué hacemos la pregunta? Porque, pues, como le dijimos al principio, ellos están próximos a casarse, tomaron la decisión. Queremos que ellos, desde su experiencia, que son tan jóvenes, les den a ustedes ese punto de vista. Pues, la verdad, nosotros ya llevamos cinco años de relación. Desde el primer momento, o sea, cuando uno conoce a una persona, uno prácticamente ya sabe si decide estar con ella o no, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, sí, es el amor de mi vida y con él quiero estar siempre. Sí. Serio, serio. ¿Sí? Ahí lo ayudé, pero. Pues, ya cuando llevamos cierto tiempo, empezamos a hablar que nos gustaría estar juntos, que sí. Pues, en mí nunca existió como ese miedo de que iba a pasar, sí. Porque, pues, yo siento que lo he conocido lo suficiente. Muchas personas me han dicho, pero si es tan joven, ¿por qué se va a amarrar? Que tengo muchas cosas más por conocer. No es que haya tenido los que novios de la vida, pero siento que con Edwin fue muy diferente. Y yo dije, con él quiero estar y como es él conmigo, todo eso, pues, eso es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, pues, lo estuvimos hablando. Gracias a Dios tomo la decisión de pedir mi mano. Gracias a él lo convencí. Lo compré. Yo le compré la anillo para acá. Eso no, chica ya. Eso no, diga así. Varias veces sí yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero fue como más por el miedo de las personas de decirme, pero usted está muy niña. Pero usted, y incluso hay gente que me dice, ay, el anillo y se va a casar. Uy, mamita, que Dios la cuide, que no. Así. O sea, como que yo digo, Dios mío, pero que sí. Gracias a Dios nuestra relación, pues, siempre se ha basado en el respeto, el amor. Pues, los problemas siempre van a existir. Pero, pues, como lo hablamos muchas veces, no mirar en cómo terminarlo, sino cómo solucionar. El tema del matrimonio es un tema que se basa en el complemento a la pareja. Entonces, lo que ya decía, llevamos cinco años, el cual ya nos hemos conocido, hemos aprendido el uno y el otro. Yo temía porque, pues, sí, la edad, ¿no? Siempre uno se basa en la edad, pero uno aprende. Y el matrimonio es algo muy bonito que yo veo reflejo en Jorge y Clarita, reflejo también en Doña Eva y Don Javier. Entonces, lo tengo claro, que va a ser un evento muy especial para los dos. Entonces, yo estoy muy seguro de estar con ellos. O sea, nuestra proyección siempre fue en buenas parejas y no en las parejas que piensan en que si se casan es porque va a pasar cosas malas. No, porque, pues, nosotros siempre lo hemos dicho. Casarnos para conocer juntos, para así. Para proyectarnos, para soñar. Y que ya todos los planes, o sea, los planes que yo he hecho y los planes que él ha hecho, siempre nos vemos juntos. Entonces, pues, también en lo que yo creo, yo desde chiquita soñaba con tener mi familia, tener mis hijos y mi sueño más grande era casarme. Entonces, yo decía, si, digamos, en las parejas que uno conocía, yo sabía, este muchacho nunca su pensamiento va a ser casarse. Y llegar una persona que tenga los mismos pensamientos que uno, de decir, sí, va a ser lindo casarnos, eso hay que aprovecharlo. Justamente lo que ellos decían es muy cierto. Hoy en día el matrimonio está muy estigmatizado porque personas que no han sabido llevar una relación fracasan y creen que así le va a pasar a todo el mundo. Y lo encasillan en el hecho de usted está muy joven y por estar muy joven no tienes la experiencia y vas a fracasar. Pero realmente eso depende mucho de lo que justamente él le acaba de decir. Cuando la relación se basa en el respeto, en el amor, en la confianza, sobre todo, todo funciona. O sea, no necesitas un manual, no necesitas saber nada. Y obviamente Dios es quien hace que el respeto, el amor y la confianza se puedan sostener en una relación. Tú puedes tener claro el criterio de confianza, amor y respeto, pero si no tienes a Dios, en un momento alguna de esas tres se fracturan o todas tres y por ende toda tu relación. Por eso les queremos compartir este versículo bíblico que está en Proverbios 5.18. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa y una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hay que obedecer la palabra. Que tus pechos te satisfagan siempre. Me encanta la Biblia. Chicos, la Biblia es muy clara cuando dice gózate en la mujer de tu juventud. Se está refiriendo precisamente a eso. Yo siento que cuando uno toma la decisión de casarse así joven o bueno, de unirse a una persona estando joven, uno aprovecha la energía que tiene de joven para decir vámonos de viaje, hagamos esto, construyamos esto. Uno puede pasar horas trabajando, pasar de largo y seguir con la misma energía porque ya uno de grande, pues ya uno no tiene la misma fuerza, no tiene la misma energía para darla toda, ¿sí? Entonces siento que uno le saca mucho más provecho al matrimonio estando joven. No quiere decir que si no estás joven ya no te vayas a casar, no. Simplemente es como la Biblia nos muestra que casarse joven no está mal. Lo que está bien es organizar nuestra vida y tomar esta decisión que es una bendición para nosotros. Nosotros lo hemos experimentado y ustedes lo van a experimentar a pesar de que sienten que su relación está bien y va por buen camino y se sienten bendecidos. En el momento en que ustedes se pongan el anillo y ya lo declaren marido y mujer, van a sentir un antes y un después, pero de una manera increíble. Y es muy lindo. Realmente cuando nosotros encontramos ese gozo, esa satisfacción en la mujer de nuestra juventud, es decir, en la esposa que tenemos, créame que uno no tiene necesidad de ver para otro lado, ni va a encontrar esa satisfacción en otro lado porque aquí lo está todo. En tus penches, mi amor. Cáncer. Le dio pena. Lo dice la Biblia, es palabra de Dios. Quiero agregar algo más y es referente a algo que dijo Aileen sobre que se guiaban de parejas que llevaban una relación linda. Esos son los espejos que debemos ver. No tenemos necesidad de ver una pareja que se está peleando y decir, uy, no me voy a casar porque voy a terminar así. No, mejor dediquémonos a ver esas parejas que aún casadas saben llevar su relación bonita y ese es el ejemplo que verdaderamente debemos seguir. Como ustedes saben, este es un canal que se fundamentó en el matrimonio e incluso si van a ver la descripción de este canal dice, somos una pareja de esposos que queremos mostrarle a través de nuestra vida lo cool que es el matrimonio. Así que aquí van a estar mirando videos como estos y nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro tipo de videos relacionados al matrimonio les gustaría ver. Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla. También dejamos las redes sociales de ellos para que vayan a seguirlos y les dejamos la red social de su emprendimiento que ellos fueron los que nos regalaron el padmouse y el rompecabezas y el case para que vayan a seguirlos, vean el trabajo que ellos hacen y ya saben, hacen envíos a todo Colombia. Trabajo bastante impecable. También les dejo mis redes sociales de fotografía para que vayan a seguirme por allá y bueno, vayan a ver todo el contenido fotográfico que se está haciendo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y TikTok donde estamos subiendo contenido muy juicioso. No olviden compartir este video, suscribirse, que eso es bastante importante para nosotros, darle like, obviamente, y dejar un lindo comentario. Dejen aquí cuál fue la pareja que ustedes consideran que mejor se conoce. Nosotros. Nosotros. Sean sinceros, con lo del equipo de fútbol, nah, fue la tabla. Un hilo rojo nos unían. Soy del verde, soy feliz. No olviden chicos que estamos subiendo videos también los jueves y los lunes. Y no siendo más por este video, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!